¡Cococococ! ¡Gran cierre de carnavales! ¡Con el tradicional cortamonte acollino 2020! Organizado por el Club Acoya Lima Perú En el local Club Acoya Avenida Los Canarios y Girón Las Cibueñas Paladero Campo Fé, Huachipa Con dos días, sí, dos días de celebración total Sábado 21 de marzo Gran Parada de los Montes Con sus respectivos padrinos Y domingo 22 de marzo Día central del gran carnaval acollino Siete montes millonarios Adornado por sus respectivos padrinos Hermosos vestuarios típicos para las damas Mixtura de platos típicos Riquísima pachamanca, cuy chicharrón y mucho más Ameniza La banda internacional super sonora collina Los originales Sí, los únicos y originales Banda internacional super sonora collina Regalos, sorpresas y seguridad garantizada ¡A tumbar el monte! Este sábado 21 Y domingo 22 de marzo Vamos al gran cierre de los carnavales Con el tradicional cortamonte acollino 2020 En el Club Acoya Avenida Los Canarios y Girón Las Cibueñas Paladero Campo Fé, Huachipa En su sede del Club Acoya La junta directiva del Club Acoya Agradece tu presencia ¡Te esperamos!